Muchas gracias por estar acá en el Día en 30. Bueno, muchos temas. Quiero preguntarte por lo que tiene que ver con el radicalismo, ¿no? Que a nivel nacional tiene una imagen, a nivel provincial a veces parece que tiene otra. Tu postura es muy clara en relación a este tema. Hoy hubo una foto, un encuentro entre Macri, Corral y Barleta en Santa Fe. Y te quería preguntar tu opinión sobre esta foto. No, cada uno es responsable de sus propias decisiones. Yo no me imagino por qué, digamos, no tengo por qué decirle al presidente del partido ni al intendente de la ciudad de Santa Fe qué es lo que tiene que hacer. Digo, a veces es un poco difícil explicar por qué en algún momento nos diferenciamos de Reutemann y de Torres del Cel y en otro momento estamos compartiendo el mismo espacio. Pero además, porque se pone mucho esta cuestión, esta dualidad entre populismo, digamos la expresión del gobierno nacional, y república. Y la verdad, Nacho, que las actitudes de Macri, sobre todo esto de poner artistas que no vienen de la política, es muy menemista y es muy populista. Entonces, no es república. Esto es populismo de derecha. Oye, a mí, la verdad, con todo respeto no me van a encontrar en ese lugar. Mira, Raúl Alfonsín, una persona que para nosotros fue muy importante y otra cosa que se afecta es la identidad alfonsinista de los radicales. El radicalismo está muy triste. Estoy convencido de eso, ¿no? Y además lo vemos con los resultados de lo que significó la elección, donde Sanz, que expresaba este acuerdo con la derecha, la cantidad de votos que sacó. Alfonsín le preguntaron en un momento en una entrevista como esta televisiva, le dijeron, presidente, ¿usted cree que la sociedad se está derechizando? Y él dijo, no, no creo. Y explicó, en función de alguna mirada que tenía en ese momento, pero dijo, pero si así fuere, el radicalismo tiene que prepararse a perder elecciones antes de que volverse conservadora. Y la verdad que formar parte de una alianza de centro-derecha, cuando en la provincia de Santa Fe, hace tiempo que venimos llevando adelante una construcción política que es perfectible, que hay que darle una vuelta de tuerca, que tiene que ver con la institucionalización del frente, que tiene demandas pendientes y tiene cosas también importantes, que se plantea profundizar lo bueno en esta nueva gestión, pero seguir cambiando la cantidad de cosas que hay que cambiar. Digo, me parece que es difícil de explicar esta autonomía, creo que la gente se da cuenta, porque en definitiva la gente valora la coherencia, esto de no ir en contra de los propios pasos. Creo que el ciudadano lo que no te perdona es que vayas en contra de lo que vos mismo le generaste. Y la verdad que me da la impresión de que esto desdibuja un poco a un radicalismo que tiene que formar parte en algún momento de una coalición de centro-izquierda progresista que ponga la centralidad del Estado fuera de la discusión política a nivel nacional, pero que hable del mediano y largo plazo. Porque si tenemos hoy un gobierno que bajo el relato del progresismo termina siendo algo efímero, algo populista, cortoplacista, evidentemente que la Argentina necesita otra alternativa. Y es una picardía que de acá, 50 años atrás, hayamos pasado pendulando, teniendo la capacidad de pensar en términos colectivos. La república es más un concepto lindo que alguna vez estudiamos que una experiencia real, una práctica real en la Argentina. Y tenemos que ir hacia eso. Este tipo de actitudes que refleja la crisis de los partidos políticos, porque el peronismo mucho más, el peronismo se constituye en alternativa de sí mismo, el menemismo como alternativa del peronismo del 45, y después el kirchnerismo como alternativa del menemismo, pero son los mismos que van cambiando. Bueno, otros partidos y el radicalismo también a veces sufre ese tema de vaciamiento. Yo reivindico la identidad alfonsinista, progresista de la Unión Cívica Radical. Jorge, yendo al plano de la provincia de Santa Fe, ya está finalizando la gestión que encararon con Antonio Bonfatti, complicada en algunos momentos, ¿no? Sí. Hubo hitos que uno recuerda rápidamente, como fue la casa de Bonfatti que ha sido variada. Sí, la crisis policial. Bueno, la crisis policial. Hoy fue la cumbre porque comenzó el juicio al ex jefe de la policía. ¿Qué sensación te deja esto y qué esperás? ¿Qué fallos esperás? No, que se haga lo que se tiene que hacer, que haya un juicio que se investigue hasta donde se tiene que investigar. Nosotros lo que tenemos claro es que el aporte que podemos hacer al tema judicial es no intervenir, porque formamos parte de otro poder. En esta gestión, también digo la gestión de Bonfatti, que yo acompañé, también hemos tenido problemas con algunas policías. Han pasado inmediatamente a disponibilidad. Y además porque estamos trabajando con proyectos que tienen que ver con el mediano y largo plazo, que estoy convencido que la reforma procesal penal va a tener su resultado en el corto plazo. Que hay que ajustar cosas, por supuesto, pero sí es un cambio sustancial, revolucionario, en términos de pensar el juicio en función de la transparencia, de la celeridad. Y esto es fundamental, porque la gente renuncia a su venganza particular, que digo, la venganza particular es la cuestión de que alguien me hace a mí, yo me vengo, en función de que exista la justicia. Una justicia que se haga cargo de una venganza colectiva, si me permiten la vulgaridad. La medida que existe una percepción que la venganza colectiva no existe, es como que uno pareciera, de ninguna manera esto uno lo avala, pero es la justificación de la mano propia, cualquiera hace cualquier cosa. Entonces, reformamos el sistema procesal penal, reformamos el sistema policial, pensamos en policía comunitaria, pensamos en policía de táctica, policía de investigaciones. Ahora, si esto alcanza, claramente que no. Y estamos todos los días, primero, reconociendo el problema. Las respuestas mágicas no existen. A mí me gusta investigar estos temas y estudiar estos temas, y no hay magia en estos temas. Tiene que ver con resolver algunos problemas estructurales. La policía también, de a veces, es parte del problema. Pensar en una policía más cercana, más democrática. Trabajar en términos de inversión social en los barrios. Sabemos que la vulnerabilidad social tiene una relación directa con temas relacionados, por ejemplo, con el narcotráfico. El narcotráfico no es una causa solamente del delito, sino es un emergente que demuestra que si tenemos en la Argentina un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, si tenemos en la Argentina los efectos de una política de los años 90, donde no hubo inversión social, sino postergación, evidentemente que aumentan las posibilidades de vulnerabilidad en ciertos sectores sociales. Entonces, hay que trabajar en esto, no hay otra. Jorge, la última y tiene que ver con la función que vas a tener después de diciembre, ¿no? Estuviste acompañando la lista de Bonfatti y tuve una excelente elección. Recuperan la mayoría en Cámara de Diputados. Absolutamente. ¿Qué proyectos vas a llevar a la Cámara de Diputados? Yo quiero trabajar el tema de la violencia cultural. Recién hablaba de la violencia, digamos, el abordaje de la violencia estructural, que es la violencia de la policía. La violencia estructural, que es la falta de inversión en los barrios, plan abre. Pero hay otra violencia, que es la violencia cultural, que tiene que ver con esta dificultad de resolver los conflictos. Si construimos identidad en función de que está bueno ser violento, y esto ocurre en los barrios más potergados, es decir, donde está bueno decir yo soy violento, sí, soy violento, poner la encuesta que yo soy violento, tenemos que repensar esta forma de construcción de identidad que tenemos. Existen muchos problemas en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, y muchos problemas que hay que resolver, y que hay que poner la cara, y que tenemos que aceptar la interpelación del ciudadano. Pero hay un tema, que es el tema de la violencia cultural, que aumenta los índices de homicidios y de lesiones graves, gravísimas y leves, que tiene que ver con esto, de que pensamos en forma distinta. Un trato, ¿no? Cotidiano. Cotidiano. Se arma una discusión en la calle, terminan los tiros a las trompadas. Esto ocurre con el fútbol, gracias a Dios, hemos tenido clásicos en Rosario y en Santa Fe. En paz, bienvenido sea, porque a todos nos gusta el fútbol, somos apasionados del fútbol. La provincia de Santa Fe es reconocida por la forma en que vive el fútbol. Ahora, a mí me gusta mucho, pero digo, hasta ahí. Hoy tenemos datos estadísticos que demuestran que el 30% de los rosalinos han dejado de ir a la cancha. Hoy legitimamos la no convivencia con el tema de que no vayan hinchadas visitantes, porque parece que ya no podemos compartir un partido de fútbol. Entonces, me parece que también, también digo, porque si no te titulan mal, también tenemos que interpelar esta violencia cultural, que haga que dos personas se encuentren con un altercado vial y terminen a las piñas, agravado con el uso de armas, agravado por la vulnerabilidad social. A problemas complejos, esto exige respuestas complejas. Y estos son temas que quiero dedicarme específicamente a esto, Nacho. No quiero ser un todista, ¿sabes qué? El todismo es el que va... Sí, sí, sí. Sabe todo y en realidad no sabe de nada. En realidad no quiero ser todista. Quiero dedicarme estos cuatro años a este tema en particular y aprender, como siempre, del ciudadano. Muchas gracias por estar acá en el Día en 30. Es un tema realmente interesante porque mucho de lo que tiene que ver con la seguridad, los hechos en realidad de inseguridad, parten de la convivencia y del trato cotidiano. Está bueno tomarlo de radio. Es así. Dale.